Un arquitecto, Gustavo Cáceres, desde Cano de la Facultad de Arquitectura, condenos un poquito, recibió el ingeniero Domingo Pepo con la presentación del proyecto Gran Toa y también con la firma de nuevos convenios. Sí, realmente sobre un convenio marco que se firmó hace unos días, se empieza a trabajar puntualmente en una intervención urbana ambiental del Gran Barrio Toa, poniendo a disposición y trabajando interdisciplinariamente con los técnicos del Instituto Provincial de la Vivienda que dirige el ingeniero Pepo, conjuntamente con todo el recurso humano que dispone la Facultad de Arquitectura. Estamos hablando de los docentes, investigadores y alumnos, en el cual, en esta propuesta, hay que decir, muy importante de una zona de cuestiones de borde, que tiene nuestra trama urbana, que es el barrio Toa. Y viene muy bien y hay que felicitar al ingeniero Pepo por esta iniciativa, porque no hay que olvidar que es un barrio muy importante dentro de la historia urbana de Resistencia y es una comunidad que es muy cara a los afectos tanto de los resistencianos como de los chaqueños. Reitero, es una zona degradada, devaluada, con muchos problemas de tipo social, de tipo sanitario, y nosotros tenemos la responsabilidad desde la Universidad a la Facultad de Arquitectura de dar una respuesta. Estos son trabajos interdisciplinarios, es decir, no podemos tomar individualmente, focalizadamente. Esto es un trabajo sistémico, interdisciplinario, para poder dar una respuesta muy importante a una comunidad de esta etnia que forma parte de todo el espectro de comunidades aborígenes de esta parte del país. Y la importancia desde la facultad es dar una respuesta, es decir, salir de lo académico, es decir, acá hay una cantidad, un cúmulo de conocimiento depositado y guardado a través del tiempo en el cual se sabe y hay respuesta para determinadas situaciones puntuales como el barrio Tova, urbanística a la ciudad de Resistencia y también de carácter provincial. Y ahí es donde nosotros sacamos la facultad fuera y empezamos a trabajar en esta situación coordinadamente con el Instituto de Vivienda. y no solamente quedarnos en la teoría, en la teoría académica, sino que volcar una experiencia, digamos un feedback entre lo académico y lo proyectual en la realidad.